¡Qué demás horas! Yo soy Jazz, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo espero que te encuentres súper bien. El día de hoy te traigo un video bien, bien chulo y es que te voy a estar hablando de... Dosier. Te voy a mostrar mis tres favoritos unisex que no te pueden faltar en tu colección. Así que acompáñame a ver este video. Aprovecha las ofertas que tienen en su página y también nos dejaron un código de descuento que no te puedes perder. Así que úsalo en tu siguiente compra. El primero que te voy a mostrar es Amber y Zafra. Inspirado en Baccarat Rouge 540, esta es una fragancia intensa, cálida entre la zafrán y un equilibrio de madera de cedro y ámbar sensual. Te encantará si te gustan las fragancias amaderadas. Este es Citrus Tea y de verdad que te va a fascinar. Inspirado en Denoir 29 de Lilabo, es una fragancia única, duradera, muy fresca, compuesta entre bergamota, hoja de té, laurel, higo y jazmín blanco. Amarás la frescura y sofisticación en esta fragancia. Floral Peer es uno que debes tener en tu colección. Floral Peer está inspirada en English Peer and Fresia de Joe Malone. Esta fragancia resalta elementos naturales con mucha frescura y su delicada mezcla de frutas verdes y notas amaderadas. Esto le dará un toque único y original que te va a encantar. Las fragancias unisex son muy versátiles y únicas, ya que pueden usarse tanto en hombres como en mujeres y en dosier encontrarás tu fragancia favorita al mejor precio. Hermosura, platícame si tú ya probaste alguna de estas fragancias y qué tal te pareció. A mí, en lo personal, me gustan muchísimo. Son perfumes de larga duración, son veganos, son libres de crueldad animal, no tienen parabenos, ni colorantes, ni filtros UV. Son de verdad muy saludables y lo mejor es el precio. De verdad es que te van a encantar y vas a ver rico todo el día. Hermosura, y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, tanto como a mí, porque yo lo hice con mucho amor para ti. Y nos vemos en un próximo video. Te quiero muchísimo. Bye. Bye.